Capítulo 15 Al-Ihr En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alif, Lam, Ra. Estos son los versículos del libro. Una recitación clara. Llegará el momento en que quienes se negaron a creer desearán haber sido musulmanes entregados a la voluntad de Dios. Déjalos que coman. Que disfruten y sean seducidos por el apego a esta vida mundanal. Que ya sabrán, no he destruido una ciudad que estuviera condenada hasta que le llegara su término prefijado. Ninguna nación puede adelantar ni retrasar su final. Y dicen, Oh, tú, Mohammed, a quien se le ha descendido la revelación, eres un demente. ¿Por qué no te presentas acompañado por los ángeles, si es verdad lo que dices? Pero cuando envío a los ángeles es con el castigo. Y si los hubiera enviado en respuesta a sus desafíos, ya no les quedaría tiempo. Yo he revelado el Corán y yo soy su custodio. Envíe antes de ti otros mensajeros a los pueblos antiguos. Pero cada vez que se les presentaba un mensajero se burlaban de él. Así es como la burla se adueña del corazón de los pecadores. No creerán en él a pesar del ejemplo de lo que les aconteció a los pueblos anteriores. Y aunque les abriera una puerta en el cielo por la que pudieran ascender y contemplar a los ángeles, no creerían. Dirían, Nuestros ojos ven visiones. Nos han hechizado. He dispuesto constelaciones en el cielo. Y las he embellecido para quienes las contemplan. He protegido al cielo de todo demonio maldito. Si intenta escuchar, le arrojaré una bola de fuego visible. He extendido la tierra. He dispuesto en ella montañas firmes y he hecho crecer en ella de todo en forma equilibrada. Facilité los medios para que puedan vivir en ella ustedes y el resto de las criaturas. En mi poder están las reservas de su sustento y les proveo de él en la medida que he determinado. Envíe los vientos fecundadores y hago descender del cielo agua con la que les doy de beber. Y no son ustedes los dueños de sus reservas. Yo doy la vida y doy la muerte. Y yo soy el heredero a quien todo lo creado ha de retornar. Conozco a quienes los precedieron y también a quienes los sucederán. Tu señor los congregará. Él es sabio. Lo sabe todo. He creado al ser humano de arcilla, un barro maleable, y al yin lo había creado ya antes de fuego. Recuerda cuando tu señor dijo a los ángeles, voy a crear un ser humano de arcilla, de barro maleable. Cuando lo haya completado e insuflado en él el espíritu que he creado para él, hagan una reverencia en honor a mí ante él. Todos los ángeles hicieron la reverencia, excepto Iblis, que se negó a ser de quienes hicieron la reverencia. Dijo Dios, oh Iblis, ¿por qué no te cuentas entre quienes hicieron la reverencia? Dijo, no he de hacerla ante un ser humano que es inferior a mí, al que has creado de arcilla, de barro maleable. Dijo Dios, sal de aquí, pues te maldigo. Serás maldito hasta el día del juicio. Dijo, Señor mío, tolérame hasta el día de la resurrección. Dijo, te concedo la prórroga que me pides, hasta el día cuyo término está definido. Dijo, Señor mío, por haber dejado que me extravíe, los seduciré y descarriaré a todos, excepto a quienes de tus siervos hayas protegido. Dijo Dios, a quien siga mi camino recto lo protegeré. No tendrás poder alguno sobre mis siervos, salvo los que se extravíen siguiéndote. El infierno es el lugar donde se reunirán todos ellos. El infierno posee siete puertas y cada una está destinada para un grupo determinado de pecadores, mientras que los piadosos serán retribuidos con jardines y manantiales. Se les dirá, ingresen a ellos en paz y estén seguros de que no se les privará de nada. Purificaremos sus corazones de todo rencor. Serán todos como hermanos y se sentarán unos enfrente de otros. Allí no volverán a sufrir y vivirán por toda la eternidad. Anúnciales a mis siervos, oh Mohammed, que soy el absolvedor, el misericordioso, y que mi castigo es el verdadero castigo doloroso. Relátales sobre los huéspedes de Abraham. Cuando se presentaron ante él, dijeron, La paz sea contigo. Abraham y su esposa, luego de haberles ofrecido comida y observar que no comían, Dijeron, ustedes nos infunden temor. Le dijeron, no temas, te anunciamos el nacimiento de un hijo sabio. Dijo, ¿me dan ahora la albricia de un hijo, siendo que me ha alcanzado la vejez? Dijeron, te albriciamos con la verdad. No seas de quienes han perdido la esperanza. Dijo, solo desesperan de la misericordia de su señor los extraviados. Preguntó, ¿cuál es su misión, oh emisarios de Dios? Dijeron, hemos sido enviados para castigar a un pueblo de pecadores, salvo a la familia de Lot, a quienes salvaremos, pero no a su mujer, a quien Dios decretó que fuese de los condenados. Los emisarios se presentaron ante la casa de Lot. Dijo Lot, me son gente desconocida. Dijeron, hemos sido enviados para ejecutar el castigo del cual tu pueblo dudaba. Venimos a ti con la verdad, y somos sinceros. Sal por la noche con tu familia y tus seguidores. Marcha detrás de ellos para protegerlos y que ninguno de ustedes mire hacia atrás. Diríjanse hacia donde se les ha ordenado. Entonces le revelé a Lot mi decreto. Todos ellos, los pecadores, serán destruidos al amanecer. Pero se presentaron los habitantes de la ciudad contentos. Les dijo Lot, ellos son mis huéspedes, no me avergüencen. Tengan temor de Dios y no me humillen. Dijeron, ¿no te habíamos prohibido que protegieras gente en tu casa de nuestras perversiones? Les respondió, aquí están mis hijas si quisieran casarse. Dice Dios, juro por tu vida, oh Mohammed, que la aberración embriagaba sus mentes. Les sorprendió el castigo al amanecer. Puse al pueblo de cabeza y les envié una lluvia de piedras de arcilla. En eso hay signos para quienes reflexionan. Esta ciudad arrasada está aún en una ruta a la vista de los viajeros. En eso hay un signo para los creyentes. Los habitantes del pueblo de Getró cometían injusticias, por lo que los castigué. Ambas ciudades, la de Lot y la de Getró, son visibles desde una ruta. Los habitantes de Al-Ihr desmintieron a los mensajeros. Les presenté mis signos, pero los rechazaron. Construían sus casas esculpiendo las montañas y allí se sentían seguros. Pero los sorprendió el castigo al amanecer. Y no los benefició en nada la riqueza que poseían. No he creado los cielos, la tierra y cuanto hay entre ambos, sino con un fin justo y verdadero. La hora se aproxima. Así que tú disculpa a los que niegan el mensaje y trátalos de buena manera. Tu Señor es el Creador. El que todo lo sabe, te he distinguido con la revelación de los siete versículos que se reiteran como parte del grandioso Corán. No codices aquello con que he agraciado a algunos de los ricos de los que desmienten el mensaje. Y no sientas pena por ellos a causa de su incredulidad. Y baja tu ala protegiendo a los creyentes. Di, he sido enviado para advertirles claramente sobre un castigo. Como el que le envié a los que rechazaron el mensaje de Dios. Como los que creen en una parte del Corán y en otra no. Por tu Señor. Que haré rendir cuentas a todos ellos por todo lo que hicieron. Divulga lo que se te ordena públicamente y no te preocupes por los idólatras. Yo te protegeré de quienes se burlen. De quienes ponen junto a Dios otras deidades. Ellos ya pronto sabrán el castigo que les espera. Sé que te apenas por cuanto dicen. Pero glorifica con alabanzas a tu Señor. Y cuéntate entre quienes se prosternan en oración para aliviar su angustia. Y adora a tu Señor hasta que te llegue la certeza. Y adora a tu Señor.